...que se encuentra en cuarentena una vez que su hijo se contagiara, o no, no lo sabemos, ¿no? Porque no se puede hacer usted el PCR, ¿no? Mi hijo sí está contagiado, lo que no lo sabemos somos nosotros. Ustedes son los que no lo saben. Exactamente. Ni usted, ni su esposa, ni sus compañeros de trabajo que están esperando a ver qué hacen, ¿no? Efectivamente. Todos los contactos que ha tenido mi hijo le han hecho las pruebas y han dado negativo. Y nosotros estamos esperando desde el miércoles, que todos los días nos dicen mañana, pasado y así, y no nos hacen ninguna prueba. Pero usted llama a quién y qué es lo que le dicen exactamente. Yo estoy llamando desde el miércoles a Salud Responde, a mi centro médico, a la Guardia Civil llamé el sábado porque es que ya no me atendía nadie. Y la Guardia Civil me dijo que llamara al 112, también llamé al 112. Y el 112 me puso en contacto con un rastreador de estos de aquí de Granada. Y este hombre me dijo que era imposible que no me fueran hechos ya las pruebas, que cómo era eso. Y entonces decían que se iban a poner en contacto con el centro médico el lunes, pero estamos igual. Me han dado cita para el jueves. ¿Y así lleva usted cuántos días, ha dicho? Desde el miércoles pasado. ¿Y el jueves le dan cita en el centro de salud de...? De Churriana, para el jueves de esta semana. Que es el más cercano de su pueblo, ¿no? Que es el más cercano de mi pueblo. A su vez, ellos se han puesto en contacto con la dirección del centro de salud de Cullarvega y nos aseguran de que ahí sí se puede hacer y se está haciendo este tipo de test. Pues nosotros estamos aquí todavía a falta de las pruebas, porque nadie nos ha hecho ninguna prueba. Pero usted no para de llamar a todas partes y no se la dan. Yo no paro de llamar desde el miércoles a todo el mundo y nada. Y ya por último caso me he puesto en contacto con ustedes. Bueno, y sus compañeros de trabajo, no sé si les importa a usted decir dónde trabaja exactamente, ¿sus compañeros de trabajo qué le dicen? Pues yo todos los días recibo whatsapp de ellos diciendo que si me han hecho la prueba, que cómo estoy. Y yo les digo lo mismo, digo que todavía no sé nada. Y allí no activan el protocolo del COVID hasta que no haya un positivo seguro. Y como no me hacen la prueba, pues no pueden activar ningún protocolo. Y usted está empleado en un lugar en el que hay no precisamente pocos trabajadores, ¿no? Hay muchos trabajadores. Yo trabajo en la base aérea de Morón de la Frontera. Y mi mujer trabaja en una residencia aquí en Granada. Y también están esperando las pruebas de mi mujer. ¿Residencia de personas mayores? Sí. Pues imagínese si su señora y el centro en el que trabaja tienen interés en conocer los resultados, ¿verdad? Ahí está. Si nosotros, por casualidad, el jueves que no hacen las pruebas, el viernes nos dan los resultados y damos positivos, llevamos una semana que la gente con la que yo he estado en contacto llevan una semana haciendo vida normal y corriente. Y esto, vamos, y que hay gente de riesgo también, que es que por eso me pongo yo en contacto con todo el mundo, a ver si solucionan esto. Esa es la situación por la que pasa Manuel y su familia y los compañeros de Manuel, así como los compañeros de su esposa, compañeros de trabajo. Esperemos que pronto se resuelva. Lo que sí le pedimos, Manuel, es que el jueves cuando vaya a hacerse la prueba, si todo sale bien, se pongan en contacto con nosotros y nos digan lo que pasa. O en todo caso, que se pongan en contacto inmediatamente con su centro de salud de nuevo, para ver si es verdad lo que nos decían desde la Consejería de Salud esta mañana, que sí se puede hacer el test en el centro de Cullarvela. ¿De acuerdo? Venga, pues muchas gracias, Modesto. Muchísimas gracias y que dure poco. Y ojalá sea todo negativo.